Y de esa manera iniciamos, iniciamos el primer Skycast completamente en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están igual de emocionados que yo? ¿O no? ¿O ha sido un mal día para ustedes? Para los que están escuchando este Skycast ya grabado, el que subo a MP3 en mi página, el que subo a YouTube, si ustedes ya lo están escuchando en otro día, no es hoy domingo 10 de febrero a las 4 p.m. de mi hora, horario del Pacífico, horario de Tijuana, la bella ciudad de Tijuana. Si no lo están escuchando a esa hora, en ese día, en vivo, si no están en este chat de Twitch, si ustedes no son de Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, México, todos los países que están aquí reunidos en este podcast, pues deben de saber que este Skycast, si ustedes nunca lo han escuchado, porque lo acabo de publicar en mi Facebook, les pedí ayuda para que vinieran a grabarlo conmigo, si ustedes nunca lo han escuchado, y aquí los voy a dejar a los que están viendo en vivo ver lo que estoy transmitiendo, si ustedes nunca han escuchado en Skycast, les voy a explicar rápidamente de qué se trata. Esto es un show, digamos, un podcast donde hablamos de todo, hablamos de todo tipo de temas, ya sea de gaming, ya sea de la vida, del espectáculo, de lo que sea, de lo que se me ocurra, de lo que traiga en la cabeza en ese momento. Lo compartimos, claro, League of Legends, todo muy bonito, Path of Exile, World of Warcraft, todos los juegos están muy bien, pero a veces tenemos que tener un momento en el que hablemos de otro tipo de temas, ya sean importantes o no, lo que sea, lo que sea, hay que tener más variedad en nuestros temas de conversación, y eso es lo que intento hacer con este Skycast, es un semanal, a veces lo hago, a veces no lo hago, porque pues me resulta difícil hacer un Skycast yo solo, sin tantos invitados, porque normalmente tenemos invitados, ha estado Necro, ha estado Pegasus, ha estado Cósmica, ha estado Mallow, ha estado mucha gente en estos Skycast, y quiero tener a más gente aún, algunos pues estoy en contacto con ellos, no me he confirmado, y pues mi intención es tenerlos aquí de invitados, pero no siempre se puede, y a veces lo termino haciendo yo solo, y cuando lo hago solo pues no es tan entretenido, pero ahora con este nuevo contrato que tengo con Twitch, que puedo hacer mis streams aquí en Twitch, pues tengo la libertad de hablar de lo que sea, a diferencia de YouTube, y tengo la ventaja de que puedo hacer mis streams de lo que yo quiera, cuando yo quiera, no tengo ningún límite en lo que a eso respecta, así que que mejor que hacer un Skycast aquí en vivo con ustedes, si ya están escuchando la versión grabada del Skycast, si no son las 862 personas que hay en este momento en Twitch, pues vengan, vengan a Twitch, el canal de Twitch es twitch.tv-skyshock-tv, el link estoy seguro que va a estar en la descripción del video de YouTube, y pues se pueden unir a estos Skycast, tal vez la semana próxima también le podemos hacer así en vivo, si es que les gusta esta nueva versión del Skycast, que es en vivo, pues también lo podemos hacer, también lo podemos hacer, así que vamos a ver qué es lo que sucede, aquí están ya, Sky eres comunista, dice alguien, no, no soy comunista, pero de esto se trata, de tenerlos aquí, de estar con este chat en vivo, tampoco puedo darles toda la importancia del mundo a los del chat, porque pues obviamente hay gente que está escuchando el MP3, y no puede leer lo que ustedes dicen, no puede ver lo que ustedes están escribiendo, no puede ver el spam tan grande que hay aquí en el chat, así que pues vamos a ver de qué manera podemos balancear el contenido en este podcast, en este Skycast. Otra cosa que quería mencionar es, los que están viendo aquí en Twitch, pueden ver que hay un botón de donación que puse ahí, ese es un proyecto, quiero hacer mis streams de League of Legends en 1080, como tiene la conexión Cosmic Sharam, pero es muy difícil, ese botón no es para todos, ese botón no se sientan mal si ustedes no pueden donar, no les estoy rogando por dinero, es simplemente una opción para aquellos que quieran ayudar, no se asusten por ese botón, ni le tomen tanta importancia, todo lo que tienen que hacer es desactivar el adblock, en realidad quitan el adblock, aquí pueden ver los que están en vivo, tengo un botón donde puedo poner comerciales, y esos comerciales me ayudan, pero puedo ponerlos de 3 minutos, de 2 minutos, 90 segundos, 60 segundos, y esto es todo lo que tienen que hacer a cambio del contenido, no tienen que hacer más, así que sin más, vamos a empezar con este Skycast, aquí la gente me pide que cuente mis historias, mis historias de la preparatoria y todo eso, pero no, 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 creo que eso son más tarde en el Skycast, apenas está llegando la gente, ya subimos a 964 viewers en vivo, creo que más tarde, ya que haya más o menos mil, mil cien viewers, vamos a hacer unas preguntas y respuestas, todo eso que le gusta a la gente, pero por lo pronto, vamos a hablar de algo, que está en mi cabeza, que es, y ustedes a qué opinen en el chat, todo este día he estado pensando en nuevo contenido para mi canal, porque si ustedes vieron mi video donde avisaba que iba a dejar de hacer tanto Skyshock presenta, porque muchos de ustedes no pueden comprar los juegos, cualquier tipo de situación, pues, inicié haciendo mucho contenido, empecé a probar qué contenido sí podía entrar a mi canal, qué contenido no, por eso llegaron a ver la login screen de Kale, algunos videos de skins, los videos de skins sí gustaron, pero no puedo estar siempre ahí en el servidor de prueba, no puedo estar todos los días checando, así que no les puedo traer ese contenido tan rápido como me gustaría, así que por esa razón, pues, las skins a veces van a estar, a veces no, cuando pueda, pero el contenido que es de mini guías, a muchos les gustan, a algunos no les gusta, pero tienen que entender que eso es contenido extra, por las mini guías no estoy dejando de hacer, mis otros videos, mis guías grandes, mis guías de League of Legends normales, digamos, por las mini guías no, no estoy sacrificando las otras guías, así que eso es simplemente contenido extra, han gustado, puedo decir que le han ayudado a mucha gente, y eso sigue bien, la próxima guía, es la guía de Timo, está bien trabajada, es una guía estilo, la de Ezreal más o menos, es así medio troll, creo que les va a gustar la guía de Timo, por lo pronto la guía que más ha pegado este año, es la de Singed, con Inverted Composer, porque también estuvo bien trabajada, creo que esta guía de Timo está mejor, al menos en lo que a comedia respecta, digamos, les va a gustar bastante, y pues esperen, esperen a ver esa guía de Timo, antes de que me den su opinión, eso son algunas de las cosas que vienen para el canal, pero quiero también, no quiero abandonar por completo el otro contenido, está bien League of Legends, pero tengo muchísimos juegos en Steam, de hecho creo que aquí les puedo mostrar, a los que están viendo en vivo, estos son mis juegos de Steam, es una lista enorme, de todos los juegos de Steam que tengo, ni me agreguen a Steam, porque no los voy a aceptar, pero tengo todos estos juegos de Steam pagados, aparte tengo varios juegos que ni siquiera están en Steam, en mi computadora, son muchísimos juegos, de los que podría estar haciendo videos, simplemente para que vean de qué se tratan, si no se los han podido comprar, o si no pueden comprarlos, pues Moonbase Alpha, miren nada más, si no pueden comprarlos, pues mínimo para que vean de qué se tratan, y cuál es el rollo detrás de estos juegos, estaría bastante bien, seguir haciendo contenido de este estilo, así que quiero traer, los videos de SkyShock Presente, y todo eso, así que, pues no pienso abandonarlo, por completo, quiero traer, más, SkyShock Presente, y también los SkyShock Presente, gratuitos, que les gustaron bastante, quiero traerlos a, al canal de regreso, así que, tal vez a partir de esta semana, suba el contenido, de SkyShock Presente, sin sacrificar, a los otros, los otros videos, de League of Legends, que he venido haciendo, las mini guías, las votaciones por las mini guías, etcétera, etcétera, también, los videos de SkyShock, que son las preguntas, que ustedes me envían, por correo electrónico, esos videos también, también voy a continuar haciéndolos, pero, quiero algo más, quiero, quiero una serie, sobre algún otro juego, y lo que estaba pensando hacer, y ustedes de aquí, en el chat, me dirán, era, que pensaba hacer, un video, sobre, el juego, Chivalry, el Chivalry Medieval Warfare, si no saben, de qué estoy hablando, tengo una SkyShock, presenta, Chivalry, es un juego, de, caballeros medievales, guerra, dependiendo del servidor, hay, hay, 30 personas, 60 personas, combate cuerpo a cuerpo, de caballeros medievales, con arcos, flechas, masos, espadas, picos, hachas, todo, todo lo que se les ocurra, es un juego, bastante divertido, es un juego, muy, muy entretenido, el SkyShock presenta, ese, de ese juego, tuvo muchas más visitas, de lo que normalmente, tiene el SkyShock presenta, así que, quiero hacer una serie, de videos, de una nueva modalidad, que sacaron, para este, Chivalry, que se llame, las aventuras de Sir, SkyShock, o algo así, donde, entro a la arena, porque ya puedes hacer, combate, uno contra uno, combate cuerpo a cuerpo, en este Chivalry, entras, uno contra uno, un duelo a muerte, estaría muy divertido, hacer una serie, así que, las siguientes dos semanas, el miércoles, pueden esperar un video así, más o menos, el miércoles creo, y el miércoles también, de la próxima semana, va a haber esas aventuras, de Sir SkyShock, que espero que vean, aunque a ustedes les guste, League of Legends, y todo, véanlos también, son muy entretenidos, podrían, aprendiendo, aprendiendo Starcraft 2, con Sky, no puedo, no puedo, no sé jugar Starcraft 2, me siento como un viejito, dándole click, a las cosas, soy malo, soy terrible, para SkyShock, podría ser un video, de dando vergüenzas, en el beta, de Heart of the Swarm, pero, creo que a todos, terminarían muy tristes, o algo así, en lugar de estar felices, en lugar de entretenerse, les darían ganas, de llorar, porque estoy, haciendo esos, esos ridículos, en Starcraft, así que, pues no sé, no sé, eso es lo que traigo, planeado, también, pues salió este tema, de hacer el SkyCast, en vivo, salió prácticamente, hace unos minutos, no, no fue planeado, por semanas, ni nada, lo que en realidad, tenía planeado, para el SkyCast, era ofrecer, más contenido de video, no nada más, tener la imagen estática, que ven en YouTube, sino que, tal vez, tal vez poner un gameplay, en el SkyCast, tal vez tener un gameplay, ahí, donde, ustedes pueden ver, no sé, algún, algún juego de League of Legends, mientras estoy hablando, de cualquier cosa, del SkyCast, y hablando con el invitado, pero, en mi diseñador, Visualverse, que es un argentino, que conocí aquí, por internet, que es el que ha diseñado, los logos, que tengo, SkyShock, y la, el banner, que tengo en mi Facebook, y el, el fondo, que tengo, en mi canal de YouTube, pues, él está, se le quemó, la computadora, por alguna razón, su, su placa madre, murió, y va a estar, fuera de acción, por un tiempo, también, por ahí, la idea, de sacar, unas, camisetas, o playeras, o remeras, o como le llamen, ustedes en su país, con el logo, de SkyShock, y todo eso, ya está el diseño, eso es lo último, que hablé con él, pero, no tenemos, nada concreto, aún, así que, cosas nuevas, en el canal, vienen, y vienen, por aquí, en el chat, de Twitch, me están, recomendando, tetas, que es lo que le falta, al canal, tal vez tengan razón, no lo sé, no lo sé, es algo que tengo que, tengo que pensar, así que, pues, no sé, por ahí me preguntan, colaboraciones, colaboraciones, no sé, es que las colaboraciones, no dependen de mí, a mí me encantaría, jugar League of Legends, con más gente, no importa quién sea, por ahí me mencionan, Alex el Capo, Chincheto, no importa, a mí me gustaría jugar League of Legends, para promocionar League of Legends, que es un juego, que a mí me apasiona, me gusta mucho, a mucha gente, le gusta ver el fútbol, a mí me gusta ver League of Legends, y me interesa, que le vaya muy bien, al juego, así que, no, no me importa, con quién, tenga que jugar, o algo así, o, por ejemplo, muchos me dicen, oh, es que tal youtuber, ya está haciendo videos, de League of Legends, y te quiere copiar, y no sé qué, pero a mí no me molesta, a mí lo que, a mí de hecho me gusta, me gusta que jueguen League of Legends, porque, si alguien, le muestran el juego, a otra audiencia, le muestran el juego, a una audiencia, que no me conoce, y, al ver ellos League of Legends, tal vez se pregunten, bueno, ¿dónde puedo aprender a jugar? y van y buscan guías, y se encuentran con mi canal, o se encuentran con el canal de Necro, y nos va bien a los dos, por ejemplo, en España, League of Legends, es un juego muy famoso, tienen a dos equipos muy buenos, bueno, con equipos con españoles muy buenos, creo que hay siete jugadores profesionales españoles, en League of Legends, los de Giants, que han estado muy bien, en el LSS, europeo, le ganaron a los ex M5, a Gambit Gaming, y jugaron muy bien contra Fnatic, y pues obviamente Fnatic, esta ex peque, o celote, de SK Gaming, ADNAE, mucha gente de España, así que en España, tiene muchos seguidores League of Legends, en México no tanto, en México tenemos, por ejemplo a Seiya, que llegó a Rank 1, y todo eso a Rank 1, pero no tiene tanta popularidad, no hay mucha gente, a la que le interese League of Legends, en México en este momento, poco a poco, va subiendo la cantidad de personas, que se interesan, y que más te ayuda, pues ayuda que los youtubers, que tienen tanto contenido popular, pues se pongan a jugar League of Legends, y creen ese interés, por League of Legends, en la gente, así que por colaboraciones, y todo eso a mí, yo estoy abierto, pero pues es cuestión, de que me informen, que me informen, Dota 2, la verdad, tengo un, unas ganas muy grandes, de jugar más Dota 2, porque es un juego, que también me interesa mucho ver, vi el internacional, de Dota 2, que acaba de pasar, que ganó, Invictus Gaming, me parece le ganaron a, a Navi, a Natus Insere, me gustó verlo, me gustó, ser espectador, de Dota 2, me gustaría más, entenderlo, por completo luego, pero, pues no, la verdad, no he tenido tiempo, fíjense, como tengo que repartir mi tiempo, tengo que lidiar con cosas, en mi vida cotidiana, aparte, tengo que organizarme, de cada cuando voy a sacar videos, que tipo de videos voy a hacer, por ejemplo, tengo una lista, lunes, de lunes a viernes, que voy a subir el lunes, el lunes subo el podcast, el martes subo una mini guía, y algo más, el miércoles subo una SkyShock, y algo más, el jueves subo otra mini guía, y algo más, y el viernes es la, la consabida guía de campeones, aparte, tengo que considerar hacer, los live streams, los live streams gustan mucho, ya tenemos 1240 personas aquí, muchas gracias a todos, también tengo que, que hacer live streams, más seguido, y si vengo a hacerlos en Twitch, me da lag, si los hago en YouTube, pues, en lo que no, se arregle mi problema con Twitch, voy a tener que irlos a hacer a YouTube, pero tengo que separar tiempo, para hacer los live streams, cuando hacer los live streams, que tanto van a durar esos live streams, y aparte, tener el tiempo, para grabar el contenido semanal, porque eso también ocupa tiempo, tengo que, encontrar tiempo, para grabar la siguiente guía, después de Timo, tengo que conectarme al juego, jugar una, dos, tres, cuatro, cinco partidas, las que me tome, en, pues, para poder tener buenos ejemplos, de el juego, y, pues, ahí ya, ahí es cuando empieza la, la edición, de, de una guía de campeones, ya que tengo la partida, empiezo a grabar la partida, ya que, ya que grabé esa partida, pues, ya vieron ahí en un live stream, que hice de cómo se edita una guía de campeones, hago todo ese proceso, si no lo han visto, búsquenlo en mi página de YouTube, mi canal, y después tengo que cubrir todo el otro contenido, que es el contenido Skyshock presenta, el contenido de, eh, a Skyshock, Skyshock presenta gratuito, así que tengo que encontrar, varios, o, horas, para, para poder transmitir, y para poder, grabar, el contenido del canal, es difícil, pero, no es imposible, aparte no tengo, como que editores, y gente, para, pagándoles, no, para que me ayuden, es, es, es un poquito complicado, el, si ahí me dicen, Sky, es muy complicado hacer un live stream, si es complicado hacer un live stream, y aparte, eh, separar tiempo, Smite, también jugué Smite, hice un Skyshock presente de Smite, estaría bien, también, meterme a Smite, más de lleno, y poder hacer guías de Smite, porque es un juego que es gratuito, el problema es que Smite, requiere más, o tiene más requerimientos, que League of Legends, en tu computadora, así que, eh, pues es, es un poquito complicado, también tienes que conocer a tu propia audiencia, y, lo intenté con Tribes Ascend, que es un juego que a mí me gusta mucho, y, incluso hice una guía de Tribes Ascend, y, el problema fue que, claro, es gratuito, pero mucha gente no podía jugarlo, mucha gente no tiene la, la computadora para jugarlo, así que, por eso League of Legends se va a hacer muy grande, en cuanto saquen el servidor latino de League of Legends, se, se va a hacer bastante grande, y, y ya me están preguntando aquí, eh, el servidor latino de League of Legends, lo he mencionado hasta el cansancio, lo he mencionado en varios live streams, no sé, no sé cuándo vaya a salir el servidor latino de League of Legends, no tengo idea, de, cuándo lo vayan a poner, no me han dicho, si tuve contacto con Riot, para aquellos que se preguntan, he estado en contacto cercano con la gente de Riot, pero, no me van a decir, obviamente, cuándo va a salir el servidor latino, porque, una, ellos no saben, ellos tienen, un espacio de tiempo programado, para el cual, o, estimado, digamos, para cuando ellos van a decidir lanzar el servidor, pero, pues, no pueden decirme, fíjate, tal día va a salir el, el servidor latino, porque si me dicen, y luego yo les digo, eh, ah, pues, el servidor latino sale el 15 de noviembre, ¿no? y el 15 de noviembre llega, y resulta que se empuja el servidor latino hasta el 15, pero de febrero, explota el internet, la gente quema Riot, vivo, y, a mí también, por haber dicho que, que el servidor sale el 15 de noviembre, así que no sabemos, y aún, aún si supiera, no les diría, cuándo sale el servidor latino, de hecho, tal vez sepa, cuándo sale el servidor latino, y simplemente les estoy mintiendo, así que, no esperen nada de mí, a menos de que, Riot me diga, que tal día ya es seguro, ahí ya es cuando les voy a decir, eh, que va a salir el servidor latino, pero es un hecho de que están trabajando, en Riot latinoamerica, eh, me preguntan aquí, que si Riot busca community manager, para latinoamerica, me postularía, claro que sí, estaría muy bien trabajar con Riot, y ayudarlos de manera directa, así que, ese es el rollo con, con el servidor, lo último que supe, concreto, era que estaban, haciendo pruebas en Panamá, para ver si en Panamá, podían poner un servidor latino, lamentablemente, Panamá no cuenta con la infraestructura, necesaria, para tener un servidor tan grande, y que demande tanto, como League of Legends, así que, no se pudo hacer ahí, y lo que están considerando, es dividir el servidor, en dos, como está Europa del Oeste, y Europa del Este, en Latinoamérica del Norte, y Latinoamérica del Sur, de esa manera, separan a México, Centroamérica, de, de Chile, Argentina, Uruguay, y todos los países del Sur, para que tengan una mejor, calidad de servicio, y por eso hace mucho, hice una encuesta en mi Facebook, si ustedes me siguen en Facebook, les pregunté que, en caso de que se hiciera eso, que preferirían, jugar con menos lag, o jugar con sus amigos, esa fue la pregunta en concreto, que les hice, y la mayoría me contestó, que preferirían jugar, con menos lag, que jugar con sus amigos, por ejemplo, si ustedes son de Chile, y tienen un amigo mexicano, preferirían, jugar sin lag, que con ese amigo mexicano, casi unánime, la respuesta, en ese, en esa encuesta, fue, fue casi completamente unánime, que preferirían jugar, con, sin lag, que con amigos, así que, pues allá, allá ustedes, yo la verdad, no puedo moverme, a, a Latinoamérica, porque, yo estoy, muy cerca, al servidor, de, Los Ángeles, California, Los Ángeles, queda dos horas de mi casa, así que, mi ping, es de 20 a 40, de ping, 70, cuando estoy haciendo, live stream, así que, no podría moverme, claro que, me haría una cuenta, en Latinoamérica, ya sea, si lo dividen, norte y sur, me haría una cuenta, en ambos servidores, para poder jugar, con ustedes, porque no quiero perder, a toda mi audiencia, en otros servidores, así que, por eso, no se preocupen, cuentas, nivel 30, me van a sobrar, para, para poder hacer eso, así que, ustedes no se preocupen, que, que ahí me van a tener, metido en, en, todos los servidores, latinoamericanos, que pasó con, Guild Wars 2, me preguntan por ahí, Guild Wars 2, lo dejé jugar, me quedé como, a nivel 30, es un muy buen juego, pero la verdad, no tengo tiempo, para jugar un, MMO, de, de ese calibre, no, no puedo estar jugando, siempre, no puedo, están escuchando, todo lo que tengo, que hacer, y todo lo que tengo que, eh, estar pensando, y todo eso, y organizando, y, y no puedo, la verdad, no puedo jugar tanto, por eso tampoco juego tanto, League of Legends, mi plan, con Twitch, era, poder hacer un, una serie, de, eh, de videos, en Twitch, jugando en vivo, subiendo a la escalera, de las ligas, subiendo a, plata, oro, Platinum, diamante, lo que, hasta donde llegue, jugando de lleno, en vivo, pero, eh, he tenido unos problemas, con mi internet, y Twitch, a mi internet, no le gusta Twitch, por alguna razón, y no puedo deshacerme, de mi IP, así que tengo que esperarme, más o menos, una semana, que mi internet, mi servidor de internet, me cambie ese IP, y, para ver, si, si de casualidad, funciona, ahora, en, en Twitch, mi nueva IP, así que, es cuestión de esperar, y, y ver qué pasa aquí, en, en, en Twitch, y mis streams en Twitch, porque estos streams, que estoy haciendo, como este de la Skycast, donde nada más, está viendo el chat, lo puedo hacer sin problema, pero en cuanto entro, a League of Legends, mi ping, sube, a 200, 250, es algo ridículo, inevitable, así que, eh, pues, pues vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que sucede, en, en esto, de, de Twitch, y, eh, pues, ya tenemos, a 1319 personas, qué bonito, qué bonito, que estén todos aquí, quería hablar, de un par de temas, aquí tengo abiertos, los temas, de los que quería tocar, se acuerdan de Bastion, Bastion, es uno de mis juegos favoritos, aquí lo están viendo, es este juego, de, el niño, de Kid, que si no lo han visto, vayan a ver, vayan a ver Bastion, en mi canal, tengo un sketch, que presenta Bastion, este fue mi juego, del año, 2011, Bastion, fue el que más me gustó, sobre Skyrim, y todos esos, y, ha llegado, es un juego independiente, creo que cuesta, en Steam, como, 15 dólares, quiero decir, pero constantemente, constantemente, está en, en oferta, también lo pueden conseguir, para Xbox Live, es un juego buenísimo, si no lo han jugado, si no saben que es, vayan a ver un video, ahí en mi canal, de Bastion, Dice, que, o el fundador, perdón, de Super Giant Games, Amir Rao, mencionó, que Bastion, ha llegado, a 1.7 millones, de copias, en todas las plataformas, en las que está disponible, es decir, Xbox, y computadora, esto es muy grande, esto es muy grande, porque Bastion, es un juego independiente, Bastion, es un juego, que, no tiene, una gran casa desarrolladora, detrás de ellos, es un juego, que ni siquiera, cuesta los 60, o 50, o 70 dólares, que cuestan los juegos normales, es un juego muy barato, de hecho, creo que cuesta, como 9 dólares, déjenme, déjenme verlo aquí, Bastion, Bastion, cuesta, exactamente, para no mentirles, ahí está, 14.99, constantemente lo veo, en oferta, así se ve, los que están, viendo el stream, aquí pueden ver, cómo es Bastion, en este pequeño video, que lo estoy pasando, así que, si ustedes están escuchando el MP3, vengan a ver el stream, para que tengan mejor idea visual, de qué es lo que estamos hablando, este es Bastion, hecho por Supergiant Games, su primer juego, fue un éxito completo, es la historia, de un niño, que despierta, y resulta, que su mundo, está casi completamente destruido, y tiene que ir, por varios niveles, tiene un mazo, o una espada, o tiene una gran variedad, de armas, que puede utilizar, para vencer a sus enemigos, tiene una vista isométrica, es decir, desde arriba, en diagonal, como se ve, League of Legends, y pues, la animación, es como de cómic, es un estilo visual, muy bueno, pero, lo más sorprendente, de este Bastion, en lo personal, en mi opinión, es la música, la música del juego, es ridícula, es una de las, de los mejores soundtracks, que he escuchado en mi vida, otra ventaja, de estar aquí, en Twitch, es que les puedo poner la música, aquí, déjenme, déjenme lo busco, Bastion, set sail, coming home, esta es una de las canciones, del juego, mientras sigo hablando, ustedes en, en Twitch, lo pueden, lo pueden seguir, viendo, esta canción, que están escuchando, en Twitch, en el fondo, es una de las canciones, de Bastion, es, no sé, una de mis canciones, favoritas, en la historia, de los videojuegos, y, que este juego, haya llegado, a 1.7 millones, de copias vendidas, es, enorme, para todos los juegos, independientes, que, en el 2011, 2012, y finales de 2010, tuvieron un boom, muy grande, los juegos independientes, jueguitos, Binding of Isaac, Cave Story, Terraria, Bastion, muchos, muchos, jueguitos, independientes, que no están hechos, por EA Games, Activision, Blizzard, todas esas compañías, sino que, compañías independientes, les ha ido bastante bien, y, y, ha sido, un boom, muy grande, de estos juegos, el, el Bastion, parece Dofus, el Bastion, es muy bueno el Bastion, de verdad, si no lo han probado, prueben lo que es, es buenísimo, fíjense, ok, esa es la canción, ya la están escuchando, aquí en Twitch, en YouTube, si ustedes están viendo, la grabación de este Skycast, en YouTube, más adelante, el lunes, en el link, que está en la descripción, les voy a dejar, esta grabación de Twitch, para que vengan a, a escuchar, y se den una mejor idea, de qué es lo que estamos hablando, yo compré Bastion, hace ya un tiempo, y me salió 7 dólares, aproximadamente, en la App Store, de mi iMac, dice, Bionil, en los comentarios de Twitch, yo cuando compré Bastion, no recuerdo exactamente, cuando lo compré, ah, la historia de Bastion, de cómo lo conseguí, es muy chistosa, porque, yo a Bastion, lo conseguí pirata, lo bajé pirata, civilmente, lo descargué pirata, sin vergüenza alguna, y, lo estaba jugando, y de pronto, dije, este juego, es ridículamente bueno, es buenísimo, me sentí mal, de jugar Bastion pirata, lo dejé, lo tiré, lo dejé tirado, vine a Steam, me lo compré en Steam, y no fue hasta que lo compré, hasta que pagué el juego, que lo terminé, pagué enteros, los 15 dólares, como a la semana, de que lo pagué, salió a 5 dólares, o algo así, el juego en, en Steam, pero, es una de esas historias, donde, bajas un juego pirata, y te gusta tanto, que lo tienes que tener, original, es, es ridícula, la música, la primera vez que escuchas, la música de, de Coming Home, de Build That Wall, de, de Zarya, creo que se llama, la monita, es otra cosa, es, es ridículamente buena, esta canción, ahí la pueden escuchar, en Twitch, es muy buena, así que, felicidades, felicidades a, a Bastion, una pregunta, a los que están en Twitch, ustedes han escuchado, del Uya, de la consola, o Uya, esta consola, que están viendo aquí, si han escuchado, esta consola, o no, díganme, díganme que piensan, para los que no saben, que es el Uya, y ahí, contéstenme, el Uya, es una consola, de Android, me parece, que está programada, en Android, y lo que quieren, es que sea una consola, para, para la televisión, pero, que, puedas jugar juegos, de Android, con un control remoto, con un control, como de cualquier consola, conectado, a la, a la televisión, y lo que hicieron, fue un Kickstarter, y déjenme buscarlo, Kickstarter, o ya, aquí está, este, este Kickstarter, es una página, donde ustedes, pueden ir a donar, para, cualquier, proyecto, que tenga alguien, si ustedes, tienen un proyecto, si quieren hacer, no sé, algún invento, ustedes, pueden, venir a exponer, aquí su proyecto, ya sea en un video, o solamente escrito, y la gente, viene y les da, algún donativo, esta Ouya, es una consola, donde, vas a poder jugar, juegos, para, para Android, o juegos, Flash, o juegos, jueguitos, jueguitos independientes, incluso Bastion, si se puede, y, poder jugarlos, en tu televisión, no nada más, en tu teléfono, o en tu computadora, sino, tener una opción, de jugarlo en tu televisión, la meta, de esta consola, era, recaudar, 950 mil dólares, hasta este momento, y lo que están viendo aquí, en, en, en el stream de Twitch, 8 millones, 500 mil, dólares, juntaron, eso es mucho más, que 950 mil, así que, pues ya está, a punto de salir, esta, esta consola, Huya, y lo que dicen aquí, es, que, quieren hacer, una versión, de la, Huya, cada año, quieren venderla, a 99 dólares, es un cubito, muy chico, que se conecta, a su televisión, y, quieren hacer un modelo, de la, Huya, cada año, dicen, que van a hacer, una, Huya 2, una, Huya 3, que va a tener, más ventajas, que va a ser, más rápida, que va a tener, mejor procesador, cada año, y, que va a, a costar, el mismo precio, o menos, así que, por lo pronto, va a tener, 8 gigabytes, de memoria, flash, pero, si pueden, aumentarla, al año siguiente, esos 8 gigabytes, lo van a hacer, y, tienen que asegurarse, también, de que todos los juegos, de, por ejemplo, si ustedes pagaron, 99 dólares, por la, Huya, original, o, Huya, o como se pronuncie, quieren que, al año siguiente, todos los juegos, que tienen, en la Huya, también, se puedan jugar, en la Huya 2, y en la Huya 3, y en la Huya 24, así que, pues ya viene, ya viene este proyecto, muy interesante, ver, de que manera, se apoyan, en, en Estados Unidos, y en el resto del mundo, o sea, tú te imaginas, querer, 950 mil dólares, para algo, y que, te vaya tan bien, que terminaste, con 8 millones de dólares, en la bolsa, cuando tú querías, menos de un millón, si hable de ella, hable de ella, en un Skyshock, en un, Skyshock, perdón, es, es que, en Estados Unidos, si pega, aquí no, aquí no, aquí puedes bajarte, algún, emulador, para tu, computadora, y ya tienes tu, ya gratis, es todo lo que ocupas, pero, en Estados Unidos, es comodidad, es la comodidad, en vez de, de tener, tus jueguitos, en el teléfono, a veces quieres verlo, en tu pantalla gigante, de plasma, LCD, no sé qué, triple, W, X, Y, de 50 mil pulgadas, y ahí quieres jugar tus juegos, ahí se te da la gana, jugarlo, en Estados Unidos, pues simplemente, pagas 99 dólares, que para ellos es nada, y lo juegas, y lo juegas, sin, quitado de la pena, 10, 15 minutos, así que, para ellos no es problema, pero acá en Latinoamérica, no creo que pegue tanto, no va a faltar, quien quiera, jugar con su ouya, y presumirla, a sus compañeritos, de la escuela, pero, no creo, no creo que sea, un, un suceso, enorme, en Latinoamérica, lo de las, lo de las ouyas, aguante la piratería, no, no hagan eso, no hagan eso, yo me sentí mal, pirateando Bastion, y, les, les, debería de pasar lo mismo, eh, que, que más tenía por aquí, Bastion, mmm, ah, esto es muy importante, Gabe Newell, el, el de Valve, están buscando hacer una película, de Portal, o de Half-Life, con J.J. Abrams, el director J.J. Abrams, eh, están buscando hacer una película, de Portal, estaría muy interesante, ver una película, de cualquiera de estas dos, eh, series de videojuegos, porque, Portal, si lo piensan, es muy bizarro, en Portal, eres, un sujeto de prueba, una mujer, sujeta de pruebas, en una, en un laboratorio de armas, o en una fábrica de armas, ultra futurística, y estás atrapada, y tienes una computadora loca, que, te hace, eh, te trata como su sujeto de pruebas, como si fueras un conejillo, de indias, y Half-Life, pues, ya sabemos toda la historia, de Half-Life, eh, eres un, químico, que está haciendo, sus experimentos, y de pronto, le, cae una invasión, marciana, también, anunciaron, por ahí, que, ya, tienen contratado, a un director, para hacer la película, de World of Warcraft, pero esa ya no me la como yo, porque, World of Warcraft, han estado diciendo, que van a hacer una película, de World of Warcraft, desde, que terminó, Warcraft 3, desde antes, de que, de que saliera, World of Warcraft en sí, ya habían anunciado, no, es que va a haber película, de, de hartas, y no sé qué, y El Itch King, y después salió, World of Warcraft, y lo mismo, es, ah, no, que van a hacer la película, de World of Warcraft, y no sé qué tanto, y nunca salió nada, todos los años, que yo jugué a World of Warcraft, era lo mismo, ya va a salir la película, ya la están planeando, no sé qué, y nunca han hecho nada, ahora anunciaron, que ya tienen, hasta el director firmado, que Quentin Tarantino, y Vinicius del Toro, y, y Scorsese, y no sé quién, yo digo que son puras mentiras, no sé, no sé qué es lo que va a pasar, pero, pues dicen, dicen que ya tienen planeado, lo de la película, de World of Warcraft, no sé si vaya a traer los pandas, aquí me dicen en el chat, no creo que vaya a traer los pandas, si hacen una película, de World of Warcraft, para como es el mercado, americano, yo creo que van a ser un, una, una versión así, súper dramática, de, de Jaina Proudmoore, que está enamorada de Arthas, y Arthas se muere, y es el Ichkin, porque es malo, y, y pierde al amor de su vida, y ahora tienen que ir a matarlo, algo así, algo así, me imagino la película de World of Warcraft, no creo que sea, de los panditas, ni nada de eso, yo creo que, la van a ser súper dramática, así que, eh, no se esperen la, la gran cosa, para, para la película de World of Warcraft, si es, que algún día, llegue a salir, la película de World of Warcraft, yo no lo creo, película de League of Legends, dicen aquí, es que, como van a ser, como van a ser, película de League of Legends, sobre qué, o, 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 sería digital, o con actores, si es una película de League of Legends, con actores, de verdad, se vería completamente ridícula, piensen, en, piensen en la, la película de, de Jean-Claude Van Damme, de, Street Fighter, piensen en eso, piensen lo, lo ridículo que fue, Street Fighter, de Jean-Claude Van Damme, eso saldría para League of Legends, sería horrible, sería, sería terrible, sería algo de vergüenza, y, y, sí, o sea, qué sería la historia de, de League of Legends, defiendan esta torre, no, no la derriben, y, y son, dos horas de, de un tipo así, girando abajo de una torre, matando minions, no, no me imagino una película de, de League of Legends, a menos de que la hagan así, con el lore, ¿no?, de League of Legends, de, de que Renekton y, Inasus, o algo así, nada, no, no creo, no, 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 sí, si no han visto la película de, de, de Street Fighter, de Jean-Claude Van Damme, qué bueno, qué bueno que no la han visto, déjenme, aquí está, vean esto, esto se supone que este es Guile, Jean-Claude Van Damme, es, este es Bison, y Van Damme, los que están viéndolo en vivo en Twitch, es Bison y Guile, de, de Street Fighter, creo que este es el póster de la película, no sé, es, es horrible, esta película, creo que aquí está Cammy, no sé quién, no, 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 no la vean, si no la han visto, bendito sean ustedes, porque es, un bodrio total, es un asco de película, a mí me dan, me dan pesadillas todavía, acordarme de que, llegaron a hacer esta película, es muy mala, es horrible, eh, Spartacus, porque, Spartacus es una serie buenísima, Spartacus, si, si no la han visto, yo aquí tengo, el, ya está el episodio 3, quiero verlo, no la he visto, porque estoy ocupado, haciendo live streams, y, y todo eso, pero, Spartacus es una muy buena serie, eh, algo más, hablando de, de películas y de Blizzard, tengo aquí el reporte oficial, de Activision Blizzard, de, sus resultados anuales, para que vean, cuánto dinero hace más o menos, Activision Blizzard, esto salió el, febrero 7, de 2013, en Santa Mónica, California, Activision Blizzard, ojo, estos números, no nada más son de Blizzard, The World of Warcraft, y Pandaria, sino que son los números también, de Call of Duty, Black Ops 2, todos esos juegos que hace Activision, y, y Blizzard, eh, esperaban, en el año 2011, recibieron, 4.76 billones, billones, billones de dólares, 4.76 billones de dólares, en el 2012, subieron, a, 4.99 billones, casi 5 billones de dólares, se hicieron, en el año 2012, es, no puedo ni enredar, mi cabeza, mi cerebro, alrededor de, qué tanto dinero, son 5 billones de dólares, es, es una cantidad ridícula, si deja el Black Ops, si deja aún, el World of Warcraft, es, es ridículo, que tengan esta cantidad de dinero, el año 2012, Activision Blizzard, entregó, un, un reporte de 1.1 millones de, o billones, perdón, de dólares, es, es ridículo, es ridículo la cantidad de dinero, que hacen estas compañías, pero, lo que es más ridículo, es, lo que cuestan hacer estos juegos, eh, dice que, lo mejor del negocio, este año, fue en Norteamérica, y en Europa, Activision Publishing, o la compañía Activision, fueron los publicistas, número uno, del año, con las franquicias, Call of Duty, y Skylanders, Activision Blizzard, reportó, que, fueron, la compañía, que, de entretenimiento digital, que más, produjo, en el año, del calendario 2012, para ese mismo año, a través de todas las plataformas, en Europa, y en Estados Unidos, Black Ops 2, fue el juego, mayor vendido, y, eh, Modern Warfare 3, eh, fue el número 9, así que, Black Ops 2, número uno, juego más vendido del 2012, y Modern Warfare 3, número 9, en el mismo año, en noviembre del 2012, Black Ops 2, se convirtió, en el primer, videojuego, en cruzar la barrera, de los, del, un billón de dólares, en 15 días, la última, el último método, de entretenimiento digital, que logró cruzar esa barrera, en tan pocos días, fue Avatar, la película de Avatar, recaudó, un billón de dólares, en 17 días, Black Ops 2, recaudó, un billón de dólares, en 15 días, ridículo, ridículo, y uno aquí, batallando, para pagarse, una conexión de internet, de 160 dólares, al mes, también, están hablando aquí, de Blizzard, que tuvo, a dos de los mejores, juegos de PC, mejores, entre comillas, en Diablo 3, que fue el juego, más vendido, de PC, en el año, que vendió, 12 millones de copias, ahora de esos 12 millones, yo creo que, ni un millón de personas, jueguen Diablo 3, pero, World of Warcraft, Miss of Pandaria, fue el número 3, más vendido del año, y, hasta diciembre, 31 del 2012, World of Warcraft, sigue siendo, el MMORPG, número 1 del mundo, con 9.6 millones, de suscriptores, eso es, eso es todo, así es como se hace el dinero, es, es ridículo, es ridículo, mucha gente dice, no, World of Warcraft, ya está muerto, y no sé qué, porque, World of Warcraft, cuando yo jugaba, tenían 13 millones, de suscriptores, ahora ya nada más, les quedan 9 millones, de suscriptores, pero, siguen haciendo, dineral, siguen haciendo, una cantidad ridícula, de dinero, así que, pues, por eso, no, no se tienen que preocupar, bueno, aquí ya se están poniendo, nerviosos, así que, vamos a abrir, este pequeño espacio, para, hablar, de, preguntas, y respuestas, así que, vamos a dar unos segundos, voy a, a poner un pequeño, corte comercial, aquí en Twitch, y cuando regresemos, vamos a hablar, preguntas y respuestas, así que, prepárense, denme dos minutitos, nada más, y, vamos a iniciar, con preguntas y respuestas, muy bien, si ustedes están viendo, el podcast, si ustedes lo descargaron, se ahorraron, unos segundos, de, de corte, así que, vamos a seguir, vamos a pasar ahora, a las preguntas y respuestas, voy a poner un post, aquí, en el chat, inician, las preguntas, y respuestas, así que, después de este post mío, todas las preguntas, que me hagan, bueno, algunas, voy a intentar, contestarlas, así que, vamos a ponerlas aquí, ahí está, inician las preguntas y respuestas, muy bien, ¿cuál corte? me preguntan, no a todos, les entran los cortes comerciales, Sky, la selección de Sky Shock, aún la dejarás en Standby, la selección de Sky Shock, es muy difícil, es muy difícil, de hacer una selección de Sky Shock, incluso, Proteto Monster, no son ellos solos, tienen mucha ayuda, son tres o cuatro personas, las que trabajan en eso, porque es muy, muy difícil, pregúntenle a Necro, Necro también hace algo similar, y es muy difícil, hacer selecciones de Sky Shock, las, las jugadas de la semana, digamos, es muy complicado, Pegasus también lo intentó, lo hizo un par de veces, es muy difícil, la verdad, es, es muy, muy difícil, es por el LoL Recorder, ahí les dice Dragsoner, es muy difícil, porque, dependen del LoL Recorder, ahora, acaba de salir una, solución para el LoL Recorder, pero todas las grabaciones, que yo tenía antes, se echaron a perder, y eso pasa constantemente, se echan a perder, muchas jugadas, que les envían, y, no hay manera, simplemente no hay manera, la cantidad de correos electrónicos, que me llegan, es increíble, y, pues no, no puedo, no tengo el tiempo, ni, ni vale la pena, si me pagaran miles de dólares, al mes, claro, con gusto, hacía, las selecciones de Sky Shock, pero, pues no es así, y es muy difícil, el, el hacer selecciones de Sky Shock, Sky, ¿no has pensado en hacer videos de noticias, de videojuegos? me pregunta Polaris X, pues, noticias de videojuegos, lo estamos haciendo ahorita, es el SkyCast, lo que hacía antes, se llamaba, Hit Points, y era un pequeño video, con tres noticias, muy chicas, muy cortas, de videojuegos, y lo que decidí hacer, es ahora incluirlas en el podcast, si veo una noticia, que me interesa, aquí hablamos de eso, en el, pues el podcast, aquí es lo que, lo que, como que unimos, todo eso, vamos a buscar, un par de preguntitas más, ¿jugaste Age of Empires? si, si he jugado, Age of Empires, vamos a ver aquí abajo, jugaré, el Daisy Standalone, cuando salga, el cliente de Daisy, lo voy a jugar, sin duda, en cuanto salga, en cuanto pueda, lo voy a comprar, y vamos a jugar, ese Daisy Standalone, porque es, es muy, es muy bueno, el, el juego, me interesa mucho, hacer esa serie, y seguir la serie, que hacía con Malo, creo que, esa serie, la de Terraria, ahí nos conocimos, y, y quiero ser, lo que piensas de Nike, el primer Challenger, latinoamericano, el primer Challenger, latinoamericano, fue, Hacker, Hacker, es un mexicano, creo que él vive en California, y es, es jungler, él juega mucho, jungla, Trindamir, es muy famoso, por su jungla, Trindamir, fue el, el primer Challenger, latinoamericano, es difícil hacer videos, de videojuegos, depende, si haces videos, de videojuegos, como, los plays de la semana, eh, del, la selección de Skyshock, Potato Monster, todo eso, si es muy difícil, si requieren mucha edición, es muy difícil, si haces guías de campeones, es difícil, te toma mucho tiempo, pero si haces let's plays, si haces así, nada más prendes tu grabadora, te pones a hablar, y juegas, y le haces como que te da miedo, al estilo PewDiePie, ay, ay, que miedo el Slenderman, y así, es muy fácil, es muy sencillo, eh, que opino de Minecraft, fíjense que yo era parte, de ese grupo, que odia Minecraft, que no le gusta Minecraft, que no le interesa jugar Minecraft, yo era parte de esa gente, se los voy a, a confesar, pero, después de esta segunda temporada, de League of Legends, me dijeron, que, que jugara, o sea, juega Minecraft, inténtalo, y me puse a construir, mi casita, y al principio, se me hacía muy estúpido, porque estoy haciendo esto, poniendo bloques de madera, y después la fui terminando, y me salieron más ideas, de que poner aquí, quitar una pared, poner un espejo, o un vidrio, un cristal, y luego puedo poner un techo de cristal, y se me fueron haciendo muy interesantes, las, las cosas aquí, de, de, de Minecraft, así que, me terminó por gustar, no es un juego que, que voy a seguir jugando, afuera de, de la serie de, de los Mindvangers, pero por lo menos ahora disfruto, hacer Mindvangers mucho más, porque me gusta, y quiero seguir terminando mi, en mi casita, y todo eso, así que, pues eso es, eso es lo que hago, eso es lo que, lo que hay con el Minecraft, si fue, es muy interesante, Starcraft 2, tienes algún interés de jugarlo, si, pero la verdad, soy muy malo, soy, soy muy 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 malo, en, en Starcraft, me hubiera gustado jugarlo, pero hace 5 años, cuando, cuando, estaba aún a tiempo, de hacerme bueno, en, en ese juego, es muy difícil, meterme a, a Starcraft, Dota 2, que opino de Dota 2, es un juego muy difícil, es un juego muy complicado, no es para cualquiera, mucha gente, te dice, eh, ah, Dota 2 es mejor, que League of Legends, porque, ah, sus gráficos, no sé qué, no, es, es muy ridícula, la, la opinión, de que por los gráficos, es mejor, son, simplemente son diferentes, si tú te metes a jugar Dota 2, y te haces ultra profesional, en Dota 2, te vas a meter a jugar League of Legends, y vas a perder, no porque el juego, sea, más difícil, League of Legends, sino porque es un juego muy diferente, y tiene muchas cosas, que no vas a entender, y lo mismo en League of Legends, si tú eres super pro en League of Legends, no puedes ir a Dota, y dominar, son juegos distintos, son juegos muy, uno es muy complicado, Dota 2 es como, Dota 2 es como, como Counter Strike, y League of Legends es como Call of Duty, es simplemente más sencillo, de aprender a jugar League of Legends, que Dota 2, tiene muchas cosas Dota 2, que puedes hacer, y, no por eso es mejor juego, es simplemente, más complicado, mucha gente, le gusta presumir que, es que Dota 2 es muy difícil, y no sé qué, y te presumen que es muy difícil, ellos son malísimos, para jugar Dota 2, pero te presumen, que el juego es más difícil, así que, pues, tómenselo, tómenselo muy a la ligera, lo que, lo que les digan, acerca de, de Dota 2, me gustaría jugarlo, la verdad, si me gustaría tener más tiempo, para jugarlo, andale, es que Quake y Counter Strike, los dos también son, son muy diferentes, no puedo decir que Quake, sea más fácil que Counter Strike, y yo soy muy bueno en Quake, soy mejor en Quake, de lo que soy en Counter Strike, así que, es difícil, o sea, yo te puedo decir que, que Counter Strike, es muy difícil, porque para mí, Quake se me hace muy fácil, yo soy bueno en Quake, y en Counter Strike, no soy bueno, así que, es, es, cuestión de opiniones, Malo es mi best friend forever, no, no es mi best friend forever, Malo, eh, tengo pensado jugar Tera, por ahí, creo que Cosmic Sharan, me, me dijo que, Tera, era, era una buena opción, tal vez lo vayas a jugar, pero no lo sé, no, no sé si vaya a jugar, Tera, has probado Primal Carnage, o sabes de él, si lo he visto, y tenía ganas de comprármelo, por alguna razón no lo hice, porque sabía que no lo iba a jugar, tengo muchísimos juegos, en Steam, y aquí lo van a ver, compré este, compré Rage, Rage es este juego, hecho por los que hacen Doom, y todo eso, eh, lo compré, y ni siquiera lo he instalado, así que, comprar juegos ahorita, significa, pues no, no jugarlos, es, es, es muy difícil, cuando voy a hacer una guía de Jarvan, no sé, las guías, siempre me preguntan, oye, Skyshock, es una guía de esto, es una guía de la otra, no puedo, no puedo decirles, cuando voy a hacer una guía, no puedo decirles, si voy a hacer una guía o no, es, es muy difícil para mí, cuando invitaré a Dross, yo no he contactado a Dross directamente, ni en su Twitter, ni en su Facebook, ni en nada, no sé, cuando, cuando, porque siento que si le digo a Dross, no va a querer, porque normalmente no hace colaboraciones con YouTubers, pero, pues, no sé, tal vez, tal vez algún día me ilumine el sol o algo, y sea un gran día, y Dross acepte venir al Skycast, ¿qué pienso de Willyrex? Pues, ¿qué quieres que te diga de Willyrex? Que, hace mal los videos y así, no, pues, es, cuestión de gustos, yo, si yo jugara Call of Duty, yo vería los videos de Willyrex, eso es lo que opino, eh, jugaste Epic Battle Fantasy 1, 2 y 3, el próximo juego es el 4, es un juego como Final Fantasy, pero Indie, y con un soundtrack, que me encanta, no sé, voy a tener que checar los Battle Fantasy 1, 2 y 3, ok, ¿cómo conociste a Malo? Malo, me, antes YouTube era, era un poquito distinto, y, podías ver, fácil, quienes tenían las mayores visitas en México, a la semana, en lo que refiere al gaming, y Malo siempre, siempre aparecía ahí, yo siempre aparecía ahí, y un día, alguien me dijo, o, o, alguien me contactó, ese alguien, era malo, y me dijo, oye, veo que tus videos son, no son como los de todos, que haces videos de, de cualquier cosa, cualquier let's play, y así, eh, no te gustaría hacer alguna serie, algo así, y, pues, le di onda, le dije que sí, que podíamos hacer alguna serie de Terraria, tal vez, porque vi que, que hacía su serie de Terraria, y, eh, nos gustó, empezamos a hacer varios videos de Terraria, después lo dejamos tirado, para hacer otros videos de, de AC, y cosas de ese tipo, y así fue como conocí a Malo, y ya poco a poco, gran, gran amigo el Malo, y después por Malo, conocí a, a Benítez, a Pegasus, a Raba, y, a, a un español, que no me acuerdo como se llama, a Azarot, creo, así se llamaba, y a Marielita, así es como, como conocimos, a todos los youtubers, que ahora son los Mindbangers, así es como se conocieron, originalmente Marielita, no estaba planeada, para los Mindbangers, pero, ni yo estaba planeado, para los Mindbangers, eran Benítez y Azarot, pero, tuvieron una discusión, ahí, entre ellos, la verdad, yo no, no sé, qué fue lo que pasó, discutieron, tuvieron un problema, y, pues, buscaban a dos Mindbangers más, yo no jugaba a Minecraft, y, pues, les dije que para la serie, podría ayudarlos, no estaba completamente en contra, de jugar Minecraft, así que, pues, lo hago sin ningún problema, eso es, eso es lo que se, como conocí a Necro, porque están interesados, en cómo conocí a otros YouTubers, cómo conocí a Necro, Necro, Necro inició, unos meses después, de que yo inicié, con mis videos de YouTube, me dijo, que acababa de abrir un canal, que estaba subiendo videos, y le preocupaba el asunto del copyright, y todo eso, así que, lo ayudé con esos, esas cositas, lo del copyright, y, y ya no tuve tantos, tanto comunicación con Necro, hasta que meses después, cuando inicie con el podcast, dije, pues, estaría bien invitar a Necro, al podcast, a unir un poquito, a Latinoamérica, con España, y, terminé invitando a Necro, y, y, pues, así fue como lo conocí, a partir de ahí, empezamos a platicar, y ahora ya somos amigos, y hacemos live streams juntos, y todo eso, así es como, como conocí, al buen, al buen, carnencro, al carnencro, después se los presenté, a Pegasus, y a Raba, cuando ellos empezaron a jugar League of Legends, y, eh, Necro me dijo que ya no quería estar en, en su network, en TGN, y lo ayudé a que entrara, a Machinima, lo contacté ahí con los reclutadores de Machinima, y, y lo ayudamos a que entrara por acá, con Machinima, el, el buen, el buen carnencro, ah, el, el, como conociste a Cosmic, a Cosmic lo conocí hace 8 años, es, 7 o 8 años, hace mucho en, en Tibia, en un juego, él, tiene mucho tiempo que, que lo conozco, eh, ¿cuál es tu rol, y champ favorito en League of Legends, top lane, mis favoritos son Akali, Singed, en bot lane, me gusta, Ezreal, en mid lane, me gusta, Gragas, Oriana, en la jungla, me gusta Mundo, eso es lo que me gusta jugar, muchas veces juego algún live stream, y me va mal, o no me va tan bien, porque la verdad es que no juego, yo sé que ustedes esperan que, como yo soy el de las guías, sepa jugar a todos los campeones, pero, no es así, la verdad, no sé jugar con todos los campeones, es, es, es ridículo pensar que sé jugar con todos los campeones a la perfección, tengo a 5 o 6 campeones que domino, y de todos los demás, pues más o menos lo sé jugar, como cualquier otro jugador de League of Legends, SkyTooths, épocas en las que jugabas World of Warcraft, ¿jugabas en el oficial o en un servidor público? ¿Qué clase jugabas? ¿Cuál era tu favorita? Y si tienes una anécdota para contarnos, qué bonita pregunta, de, de Nausito, esa es una pregunta bien elaborada, en mis épocas, cuando jugaba World of Warcraft, jugaba siempre en el oficial, nunca jugué en un servidor de, de los piratas o truchos, como le llaman, siempre jugué en el, en el servidor original, jugaba en un servidor americano, después abrieron los servidores de Dracari, Ragnaros y Keltalas, que son los servidores latinos, me fui a jugar para allá, ahí empecé a conseguir varias guilds, pero siempre, 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 jugué Paladín, Holy, Holy Paladín, Paladín sagrado, que es el Paladín que cura, que cura a las otras, de verdad, es tan adictivo World of Warcraft, que hablar de mi Paladín Holy, me dan ganas de jugarlo, porque me gusta curar, me gusta, que ya esté a punto de morir un compañero, y le tiro Leon Hands, y le tiro Bob, y me van a matar, y me tiro Burbuja, y Hands of Freedom, y es, es muy emocionante, pensar en jugar World of Warcraft, es muy adictivo ese juego, esa es la clase que jugaba, en, en World of Warcraft, era, era mi clase favorita, siempre jugar Holy Paladín, y lo jugaba muy bien, subía en arenas, también, me fui a, una de las mejores guilds, de, de Norteamérica, y jugué, matamos a Lich King, muchas, muchas cosas, después regresé a los servidores latinos, y, lo que yo curaba, la cantidad de curación, que hacía con mi Paladín, era dos o tres veces, la que hacía el segundo mejor healer, del servidor latino, así que, era, era una ridiculez, lo que, lo que hacía, era muy bueno, era de, estudiar mi clase, y, y leer, y hacer todo tipo de cosas, el problema es que, cuando te metes en un juego así, como, como yo me metí en los paladines, de World of Warcraft, ande cuenta que yo era, el sella, de los paladines, en World of Warcraft, así que, eh, eso, pues, o juego, o hago algo productivo, no porque sella, no haga algo productivo, un saludo a él, pero, me refiero a, en cuanto a YouTube, se refiere, porque si subía videos de YouTube, y si los editaba, pero no les ponía tanta atención, y cuando dejé de jugar, cuando dejé de jugar World of Warcraft, más o menos, alrededor de sus fechas, pues, fue que se me ocurrió, empezar a hacer videos en, en YouTube, y ahora, a como está mi canal de YouTube, no puedo seguir jugando World of Warcraft, y no puedo meterme, a jugar, así, tanto, pero, anécdotas, anécdotas de, de World of Warcraft, debo tener muchas, muchas, que tienen que ver con gente, que pretendía ser, mujer, en World of Warcraft, y, por ahí, si me estaban escuchando, yo estaba en una guild, que se llamaba, Elite Raider, y en Elite Raider, había, un tipo, que se llamaba Sparky, y, había, dos mujeres, creo que una se llamaba Kaika, o algo así, en el juego, claro, y, Kaika tenía una hermana, supuestamente, el chiste, es que ellas, nos enseñaban fotos, y eran dos argentinas, creo que, son buenísimas, y, bueno, al menos las de las fotos, ¿no? Y, según ellas, que iban a, a viajes a Europa, y viajes a Cancún, y no sé dónde, y tenían todo el dinero del mundo, y, y eran, no sé, el chiste, es que este pobre Sparky, pues, lo tenían así, le tiraban la onda, ¿no? Sparky estaba enamoradísimo, de las dos, o, bueno, al menos de Kaika, y, lo que hacían, era que el tipo, les pagaba la mensualidad, a las dos, les compraba cositas, les regalaba objetos, siempre estaban invitadas, a las raids, porque eran amigas de Sparky, y todo eso, el chiste es que, jamás tuvieron micrófono, o sea, se podían pagar, pagar un viaje, a Europa, se podían viajar, a, a, a Cancún, y vacacionar, y todo eso, pero no tenían, para un micrófono, así que, eh, pues, no sé, pobre Sparky, tal vez Sparky, ahorita está, feliz de la vida, viviendo con, con ella, no sé, tiene muchos años, que no lo veo, así que, pues, no sé, esa es una de las, de las anécdotas, eh, no sé, otra anécdota, es de otro tipo, que yo jugaba arenas, con esa persona, que se llama Min May, era peruano, y él era un guerrero, buenísimo, bueno, y subimos a dos mil, y algo de rating, en arenas, era muy, muy bueno, pero, jugamos, nunca usó micrófono, jamás usó micrófono, me decía, que no tenía micrófono, y no sé qué, bueno, decía que era mujer, y subía fotos, y todo, pero me decía, que no tenía micro, y no tenía micro, así que, terminamos de jugar arenas, y nunca consiguió su micrófono, el chiste, es que, nos cambiamos de servidor, los dos, y, cuando llegó a la guild nueva, en la guild nueva, dijo que era mujer, y, los saludó, los saludó a todos, con voz de mujer, ahí tenía, yo pensé que no tenías micrófono, qué pasó ahí, eventualmente, por algún método extraño, se descubre, que el tipo, ponía a su hermana, a hablar por el micrófono, nada más le decía, di hola, o algo así, y ya, hola, y ya saludaba, la pobre hermanita, y el tipo era, era macho, no, así que, no sé, por qué hacían ese tipo de cosas, pero, pues, es lo que, es lo que pasa, las triquiñuelas, que, que tenían en, en World of Warcraft, esa es alguna, alguna anécdota que tengo, de, de World of Warcraft, son, son puras anécdotas así, de, trolls, en, en World of Warcraft, así que, que, no, ¿todo qué es el tema, del World of Warcraft con Riot? No, no he hablado del World of Warcraft con Riot, mmm, Sky, ¿qué piensas de los mismos jugadores, del League of Legends, que juegan en tus streams? No, no sé, es, es raro, ¿a qué se refería Malou House, cuando en uno de sus streams, dijo que PewDiePie, era el cáncer de YouTube? Eso suena a algo que, que Malou diría, eh, no sé, no sé por qué dijo que, que PewDiePie era el cáncer de YouTube, me, me imagino, es, es que PewDiePie ha sido muy criticado, y ahí sacó un video, Dross, pues, defendiendo más o menos a lo que hacía PewDiePie, es un acto, es un show, no nada más PewDiePie, cualquier YouTuber que ustedes vean, en inglés o en español, que tiene un canal así, donde juega, juegos de terror, y grita, y se emociona, y hace un espectáculo enorme, es falso, es, es, es falso, es un show, es un show para la gente, ahora, ustedes se lo pueden tomar a mal, se lo pueden tomar a que, esos YouTubers no están siendo honestos, pero, pues, a final del día, ese entretenimiento, ese entretenimiento, a la gente le gusta, a los niños les gusta, ciertamente, pero, pues, ese es su show, es su show, y, y así se, así se, se divierte, no, no, no sé, es, es muy su rollo, la verdad, no, no tengo yo nada en contra de PewDiePie, si no me gusta el contenido, pues, simplemente no lo veo, y, y allá ellos, no sé, no sé, ¿por qué nunca juegas a Kali? Si he jugado a Kali, de hecho, en uno de los livestreams, jugué a Kali, contra un tipo, que tenía 2,200 de elo, y ganamos, ¿qué pienso los YouTubers chilenos? Pues, la verdad es que no veo mucho, no veo mucho YouTube, veo los videos de Dross, veo, algunas, entrevistas que hacen por ahí, y, eso es todo, sí, es como la lucha libre, pero, la lucha libre, obviamente, tiene más, es un poquito difícil, ¿qué más? ¿por qué no rankeo? Porque, no tengo tiempo para rankear, o hago videos, o rankeo, y, lo que pensaba hacer ahora en Twitch, era poder rankear, en vivo, y, sí lo voy a hacer, en cuanto se resuelva mi problema con el internet, porque si pongo, mi, mi League of Legends ahorita, me da un lag, ridículo, eh, puedo hacer videos de Entrenando Leyendas, pero actualizados, no sé, la verdad, no, no, con Machinima Latino, ya no he tenido contacto, Machinima Latino, es muy, muy extraño, ay, esto va a subirse a YouTube, no puedo hablar tan mal de Machinima Latino, pero, pues no, o sea, todo lo que digo de Machinima Latino, es que, una, no nos han pagado, dos, eh, mandé, mi, mis ideas, para más videos, del, de, en el canal, y, me ignoraron por completo, así que, no sé, no sé qué, qué puede hacer, Sky, ¿te gusta la MMA? Sí, me gusta mucho la UFC, las peleas y todo eso, es, es muy entretenido, sobre todo cuando sabes, cuáles son las llaves, y, y qué es lo que estoy intentando, y, lo que yo intenté hacer, cuando empecé, empecé, perdón, a comentar, League of Legends, era hacer un buen trabajo, de, lo técnico, y, de poder indicar, por qué, cierto equipo, está intentando hacer esto, por qué, buscan cierta composición, porque es lo que hace, Joe Rogan, el comentarista, en inglés, de la UFC, él, es cinta negra, en Jiu Jitsu, bajo, Eddie Bravo, Eddie Bravo, es un México americano, que inventó el Robert Gard, la guardia de Ule, en Jiu Jitsu, es muy bueno, es todo lo que tiene que saber, es buenísimo, le ganó a uno, a uno de los Gracie, en, en un, en los trials, de Abu Dhabi, me parece, o en uno de los mundiales, el chiste es que, Joe Rogan, sabe mucho de, de MMA, y, desde antes de que un peleador, intente hacer una llave, Joe Rogan, ya sabe que es lo que va a hacer, y sabe exactamente, cómo salirse, así que, más o menos, ese es el estilo que quiero hacer, The Man, el, el caster en inglés, de League of Legends, también sigue mucho el, el estilo de Joe Rogan, y de Mike Goldberg, que Joe Rogan, sabe muchísimo del juego, o de, bueno, en ese caso, de la UFC, es lo que intenta hacer The Man, al menos, eso fue lo que leí en, en Reddit, a, ¿quiénes son mis gallos, para brillar, brillar en la Liga Latam, de, del buen, Alcoholics, Sharam, eh, Majestic no entró, ¿quién creo que vaya a ganar, la Liga Latam? yo creo que va a ganar, Isurus Gaming, si se lo toman en serio, y, y si buscan ganar, yo creo que ellos van a ganar, también podrían ganar, los Marías, eh, cualquiera de los dos, o, sí, creo que está entre esos dos, o alguno de los otros equipos, igual y dan una sorpresa, y, y ya, eh, ustedes conocen a Seiya, él conoce a otros pro players, es que, el chiste no depende de contactarlos, sino de que tengan el tiempo, para, para hacerlo, para, para aparecer en los videos, y todo eso, ¿para cuándo otro torneo SkyShock? y, yo creo que para marzo, más o menos, espero poder hacer un torneo SkyShock en marzo, ¿cuál es la historia más loca que has escuchado del Tibia? lo más loco que he escuchado en Tibia, fue que en Venezuela, jugaban en un café internet, las, los equipos de Tibia, o las guilds de Tibia, y, decidieron, un día, eh, perdió uno de los guilds, la guerra, y, el tipo, se salió de su café internet, fue a buscar al otro equipo al café internet, con una pistola, y le disparó en el pecho, al jefe, de la otra guild, lo asesinó por, por Tibia, por haberlo matado en Tibia, eh, déjenme, a ver si no me perdí más, ¿te gusta el fútbol? la verdad, si me gusta, pero no, no veo mucho fútbol, de hecho, yo tengo un amigo, que él era casi profesional de fútbol, y no veía el fútbol, en la televisión, le gustaba jugarlo, y no verlo, eh, mañana sale la nueva temporada, de Walking Dead, en serio, yo ya terminé de leer el cómic, bueno, hasta donde va el cómic, y, y, pues está bastante bueno, no se los quiero spoilear, pero, a Rick le cortan una mano, he jugado al UFC en Dispute, no he jugado a los UFC, de, del juego, o sea, los juegos de Xbox, y eso no los he jugado, ¿qué piensas del video de Dross, de la teoría del Big Bang? no lo he visto, la verdad es que, no, no he visto ese video de, de Dross, pero debe ser muy bueno, igual que todos los demás, muy entretenido, ¿qué opinas de Demon Beats o Kernel? vi un video donde está jugando con Wukong, Kernel, y, es la cosa más chistosa que he visto en mi vida, es muy divertido, bueno, al menos, la exageración de Sky Shock, es muy divertido, ah, ahí está, ¿dónde, dónde más? ¿qué más preguntas? ¿cuál, cuál, qué novedades tienes de DC? pues, las que dije, hace como uno Sky Shock, ¿haré algo sobre Torchlight 2? no sé, la verdad, no sé, ¿qué opinas de Clan Lek al Capone? no, pregunte, háganle esa pregunta malo, creo que él tendría una respuesta más interesante, yo la verdad, no sigo a otros youtubers, no veo YouTube, no veo otros videos, veo los videos que me pasan, y pues fuera de eso, no estoy muy enterado de, de qué es lo que hace, por eso, o sea, ¿qué opinas de Willyrex? ¿qué opinas de, pues, no sé, no sé, ah, por ahí, pregúntenle a Raba, por ahí hay un video donde Raba, está con Pegasus, Pegasus lo está entrevistando hace mucho tiempo, y Raba dice que, que Clan Lek, que Mima al Capone, es su YouTuber favorito, así que, pues eso es, eso es lo que opina Raba, yo no sé, la verdad, no, no veo muchos videos de otra gente, y no es por insultar a, a Clan Lek, sino que, o sea, si me preguntan, ¿qué opinas de los videos de, de Pegasus? o ¿qué opinas de los videos de Marielita? o de Manonada, es que no los veo, no veo los videos, he visto algunos, los que me pasan, y, los que me pasan, pues, entretenidos, ¿no? o sea, he visto uno que otro video de Necro también, no, no sé, la verdad, no veo videos de, de League of Legends, ni de ningún otro tipo de cosa, ¿qué opinas de los equipos femeninos que están surgiendo? no solo en LoL, sino en juegos como Counter Strike, ¿qué opino de los equipos femeninos? ¿qué opino de los equipos femeninos? esto es lo que opino de los equipos femeninos, este es el equipo femenino de Counter Strike, de M5, los rusos, ellas son las rusas, que juegan Counter Strike, esto es lo que opino de, de los equipos femeninos, si no están viendo en vivo en Twitch, no van a saber, de qué es lo que estoy hablando, pero, pues, eso es lo que opino, no, no es cierto, si tienen muy buena calidad, pues, qué mejor, la verdad, no hay un límite, porque sean mujeres, la única diferencia es, time to fap, qué cochinos, no, lo que pasa es que, a muchas de las mujeres, no le meten, tanta importancia, diagonal tiempo, a los juegos, esa es la única razón, muchas mujeres que yo he visto jugar League of Legends, son mucho mejores, que la mayoría de los que me tocan, al menos a mí en mis live streams, así que, el que sean hombres, o el que sean mujeres, no importa, otra cosa que he notado, porque por ahí le ayudé al equipo de Fearless Revenge, Revenge, el equipo de San Siluas, Ariel y todos ellos, les ayudé en dos juegos ranked, porque les faltaba alguien, y, algo que noto, es que si se meten en problemas, o si están a punto de matarlas, gritan, y se ponen nerviosas, y no saben lo que hacen muchas veces, así que, no sé si eso sea por la naturaleza de las mujeres, que, que no reaccionan tan bien bajo presión, como los hombres, no sé qué tanto tenga que ver, pero, fuera de eso, es igual, no importa, si eres hombre o mujer, lo que importa es qué tanto juegas, y qué tanto te interesa, el juego, es, es lo único mejor, y claro, yo prefiero ver esto, a ver, a, a Odd One, y a Reginald, perdón, 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 discúlpenme, a, ¿qué opinas de Kishtar y Alfredito? No sé quiénes son, en serio, no sé quiénes son, perdónenme, deben de ser gente famosa, más famosa que yo, no los conozco, ¿qué opinas del nuevo sistema de ligas? Me parece injusto, la manera en la que restan puntos, y te lo suman, para mí era mejor, el sistema de él, o tal vez con lo de las ligas, Riot pretende, que sea más competitivo, el modo de rank, pero me parece que les falta, pulir algunos detalles, ¿cuál es tu opinión, al respecto? Ah, mira, perdón, perdón, no te enojes, no te enojes, eh, ah, el sistema de ligas, bueno, el sistema de ligas, es algo muy interesante, porque, mmm, es el sistema, que se usaba, en World of Warcraft, al menos el MMR, hay algo que se llama, MMR, Matchmaking Rating, lo que hace el MMR, a diferencia del Elo, es, que, digamos que tú inicias, jugando, estás en ceros, absolutamente, y estás, en ninguna liga, juegas, tus 10 partidas iniciales, y te ponen en una liga, ok, digamos que quedaste, en, bronce, 2, ok, estás en bronce 2, si ganas, 10 juegos seguidos, vas a empezar a jugar, contra, contra enemigos, y con aliados, que son, plata, plata 4, plata 3, plata 2, dependiendo, de que tanto hayas ganado, seguido, si tú sigues ganando, significa que tú mereces estar, en plata 3, plata 4, y te suben, te suben de liga, digamos que subes, a plata 1, y empiezas a ganar, más partidas, empiezas a ganar, una partida, 2, 3, 4, 5 seguidas, te ponen, contra, oro 3, oro 4, oro 2, oro 1, y, eventualmente subes, el problema es, cuando eres, digamos, platino 4, y, empiezas a perder, perdes, 1, 2, 3, caes a platino 5, y en platino 5, sigues perdiendo, tu MMR, baja, tu MMR, baja de ser, un MMR, de un jugador platino, a, un jugador de oro, y ahora, eres platino, pero estás jugando, contra jugadores, que son oro, porque tú has, perdido, mucho, y, si sigues perdiendo, eventualmente, vas a jugar, contra jugadores, de plata, eventualmente, vas a jugar, contra jugadores, de bronce, eso, que significa, significa, que alguien más, te subió de nivel, tu cuenta, te subió el elo, o que, se te cayó un dedo, de pronto, y ya no sabes, cómo jugar, League of Legends, eso, es lo que pasa, con este sistema, si eres malo, vas a seguir, siendo platino, o vas a seguir, siendo diamante, o vas a seguir, siendo challenger, pero, si pierdes, y pierdes, y pierdes, vas a ir cayendo, y vas a ser challenger, o vas a ser diamante, pero vas a estar, jugando, contra jugadores, que son de bronce, eso, es lo que pasa, eso, es lo que va a pasar, con este nuevo sistema, de ligas, es muy bueno, es muy bueno, el sistema de ligas, es el que se usaba, en World of Warcraft, en World of Warcraft, lo que me pasó a mí, era que si llegábamos, a 10 victorias seguidas, y teníamos, 1800 de, de MMR, o 1800 de rating, nos ponían, contra jugadores, bueno, digamos que yo tenía, 1800 de rating, y seguía jugando, y ganaba, 10, 10 ganadas seguidas, mi MMR, subía, hasta 2300, digamos, y en 2300, había puros jugadores, gladiadores, los gladiadores, eran los mejores jugadores, de la temporada pasada, en World of Warcraft, así que, ganaba 10 seguidas, y me ponían, contra gladiadores, y si ganaba, me daban, 50 puntos extra, o 30 puntos extra, pero si perdía, me quitaban, 10 puntos, 8 puntos, porque eran jugadores, muchísimo mejores que yo, pero, si seguía perdiendo, y seguía perdiendo, y seguía perdiendo, me quitaban, 50 puntos, de pronto, de pronto, jugaba contra un equipo, y perdíamos 50 puntos, oye, porque, porque perdimos 50 puntos, porque ese equipo, era muy malo, era un equipo, de mucho menos rango, de una liga, más baja, que nosotros, así que, de esa manera, va a seguir el, o va a servir el, la liga, si tú, ganas, muy seguido, te ponen contra mejores jugadores, si tú pierdes, te ponen contra peores jugadores, por eso, te dan más puntos, por eso, a veces, vas a ganar una partida, y te van a dar 5 puntos, porque jugaste, contra, un equipo, al que le debiste haber ganado fácil, y, si hubieras perdido, contra ese equipo, hubieras perdido 20 puntos, ¿ves? así es como están, funcionando esas, esas partidas, de, la nueva liga, el nuevo método, el nuevo sistema de ligas, déjenme ver aquí, cuánto llevamos, de, 1 hora 29, llevamos ya, de live stream, y en vez de, de que haya menos personas, hay más personas, viendo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? no tengo idea, vamos a poner, uno de estos, ¿alguna vez pensaste, cuándo dejarías de hacer videos? me preguntan aquí, en el chat, no, no sé, la verdad, los videos son, evolucionan, si ya estás haciendo videos, en un año, o dos años, o tres años, puedes estar haciendo vlogs, o puedes estar haciendo, otro tipo de cosas, y, y seguir haciendo videos, tal vez ya no el mismo contenido, pero otro tipo de, de videos, es, es muy, es muy difícil, dejar de hacer los videos, por completo, a menos de que, ya no tengas ganas de nada, y, y te desaparezcas del mundo, es complicado, ah, ¿alguna película que nos recomiendes? bueno, Skyshot, Skyshot GG, eh, ¿qué preguntas, qué películas puedo recomendar? les recomiendo que vean, Django Unchained, la nueva película de Quentin Tarantino, es buenísima, esa película, es muy buena, por aquí me preguntan, ¿qué opino de la religión? y que si soy ateo, sí, no me marco como ateo, pero la verdad es que no, no tengo ningún tipo de creencia, eh, religiosa, ni, ni me suscribo, a nada, ustedes, ustedes saben lo que quieren, no vayan a ver Hansel y Gretel, dicen a mí, háganle caso, de verdad, háganle caso, no vayan a ver Hansel y Gretel, pirateenla, no vayan a ver, a menos de que Hansel y Gretel, decían patrocinar este, este podcast, vayan a verla, pero si no, no vayan a verla, es un, es un bodrio, es horrible, es, es un ridículo total, no lo vean, eh, ¿por qué el nombre de Skyshock? así me llamaba yo en, en World of Warcraft, es, ese es mi nombre, en World of Warcraft, el, Skyshock, se llamaba, porque había una guild, que se llamaba, no me acuerdo, como se llamaba la guild, pero el jefe de esa guild, o el guild leader, se llamaba Skyloric, y, ese Skyloric, después empezaron a salir, Skyboom, y Sky no sé quién, y se empezaron a cambiar el nombre, y me dijeron, oye, cámbiate el nombre a Sky también, y como yo era, Holy Paladin, los Holy Paladins, tienen el Holy Shock, que es un ataque, dije, ah, pues Skyshock, y así lo dejé, y esa es la manera, en la que apareció, el nombre de Skyshock, en World of Warcraft, eras Alianza, u Borda, cuando jugaba en Latinoamérica, y cuando, maté a Lich King, y todo eso, era Alianza, y después, dejé de jugar un tiempo, volví a jugar, y ya era Borda, era, Blood Elf, mujer, porque en YouTube, se llama Wolf 1089, porque, lo hice antes de lo de, lo de Skyshock, la muy humilde historia, de su nombre, ¿por qué nunca entrevistear, en Alice Night Games? No sé, le perdí la línea, a la mayoría, de los contactos, que tenía ahí, en League of Legends, y, no sé, es como muy difícil, juntarlos a todos, y, y contactarlos, y designar un día, y una hora, porque soy, ridículamente ocupado, y le pueden preguntar ahí, a, a Sariel, que está en el chat, que tan ocupado estoy, no juega LOL, ya solo estoy hablando, estoy grabando, el Skycast, para los que acaban de llegar, en el, en el, en el live stream, que estoy haciendo, en Twitch, estoy grabando, mi, mi podcast, todo este podcast, va a quedar grabado, todo el podcast, va a quedar grabado, en MP3, lo van a, a voy a, lo van a poder ver, en un par de horas, va a estar disponible, el MP3, para descargar, ahí, se lo van a poder encontrar, la descarga oficial, del podcast, en, Skyshock live, punto com, y el día de mañana, van a ver este podcast, en YouTube, el video, así que, eh, aquí me dicen, que me han enviado, un fondo, para mi canal, de, de Twitch, vamos a ver, sean ustedes los, eh, no tengo, ni ningún inbox, si me mandaste, algún, algún, mensaje, eh, vuélvelo, vuélvelo a enviar, por favor, si me mandaste, el del fondo, el que me dice, que me mandó el fondo, vuélvamelo, a enviar, por favor, así que, pues, ya está, ya está, es lo que necesito, no tengo ningún mensaje, tengo solamente un mensaje, y no está tu fondo ahí, así que, si me hiciste un fondo, por favor, reenvíalo, qué espero de la Liga Latam, pues, que les vaya muy bien, y que no tengan tantos errores, qué opino del queso Oaxaca, la verdad, no como queso Oaxaca, porque se me olvida el inglés, algún juego del estilo, o calidad de Bastion, oh, déjenme ver, déjenme abrir mi, Steam, un juego del estilo, o calidad de Bastion, Psychonauts, es muy bueno, es un muy buen juego, Limbo, no es del estilo de Bastion, pero, es de muy buena calidad, ah, qué más, pues así, con ese estilo de Bastion, es que es un estilo muy único, es difícil encontrarte un juego del estilo de Bastion, pero, Torchlight, también les puedo, recomendar este, es muy bueno, Torchlight 1 y 2, son, son bastante, bastante buenos, ah, y, pues, aquí, aquí está quedando, aquí está quedando este, este Livestream, yo creo que aquí lo vamos a dejar, llevamos ya, una hora, 35 minutos de Livestream, creo que este es un buen tiempo, díganme, aquí en el chat, los que están en el chat, qué opinan, de este Livestream, qué, qué creen, les gusta que los haga así en vivo, o quieren que siga, haciéndolos de la otra manera, creo que tuvimos buen éxito, 1500 viewers, para nada más el chat, de, de este, de este Skycast, creo que ha sido muy bueno, así que, díganme, díganme qué es lo que piensan, también en los comentarios, si están viéndolos, en, YouTube, si están viendo el MP3, déjenme los comentarios en, en SkySharkLive.com, si les gustó que los haga en vivo, puedo seguirlo haciendo, así que, bueno, ahí está ya la respuesta, de todos los de Twitch, les ha encantado, que haga esto en vivo, así que, vamos a hacerlo esto semanal, nos vemos, el próximo domingo, a la misma hora, en el mismo canal de Twitch, y lo hacemos ahí, es lo, es lo que vamos a hacer, la próxima semana, e incluso, si llego a tener algún invitado, lo invitamos, y lo hacemos en vivo, el Skycast, creo que, aquí lo vamos a dejar, voy a seguir, no se vayan, del stream en Twitch, vamos a quedarnos, vamos a ver, que podemos hacer, si se puede jugar, League of Legends, en Twitch, con mi lag, lo hacemos, si no, vemos que otra cosa hacemos, ahí tengo muchos jueguitos, incluso me pueden pedir, y podemos jugar juntos, no sé, el, el clásico, el clásico, Realm of the Mad God, con 1500 personas, estaría bastante divertido, así que, vamos a ver, vamos a ver, que es lo que sucede, y por lo pronto, a los que están escuchando, el Skycast, en YouTube, y en el MP3, muchas gracias, por haberlo escuchado, en ya saben, funerales, reuniones familiares, bar mitzvahs, 15 años, es un éxito, este Skycast, gracias por descargarlo, como siempre, yo fui Skyshock, gracias por estar conmigo, durante, casi dos horas, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!